¡Hola amigos de El Punto de Noticias! Hoy me acompaña Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, aquí muy feliz de haber estado invitado a esta gran gala, a esta premiere, que por cierto el director, el productor, son de allá de donde yo soy, de Guadalajara, Jalisco. ¡Órale! ¿Qué tanta relación tienes con el director y la película? La verdad que se le mandó la invitación al diseñador de las estrellas, al señor Mitzi, al cual yo represento aquí. Y nos interesó mucho desde el primer momento, porque en el tiempo que yo he estado trabajando para Mitzi, la empresa, y desde luego también la persona, nos sentimos muy bien identificados con los valores que esta película está presentando. No es solamente una cuestión de religión, sino también es una cuestión de fe, amor y esperanza. Y para nosotros, todas las personas que estamos dentro del equipo Mitzi, esos valores definitivamente son esenciales. Por eso es que estamos aquí, creemos en este proyecto, y pues hay que hacer... Apoyar. Apoyar, claro que sí. Oye, ahora que mencionabas al legendario diseñador Mitzi, ¿qué proyectos nuevos traen en puerta con el evento? Pues este año, yo creo que tenemos un magno evento en Universal Hilton Hollywood, en el Hotel Hilton. Es la gran gala Mitzi conmemorando 50 años de trayectoria, donde ha vestido a las más grandes leyendas de México. Él inició su carrera en los años 70's, inició en el cine con Sasha Montenegro, con todas estas grandes divas, y pues bueno, vamos a estar celebrando eso en julio. Ahorita la fecha es 26 de julio. ¿Habrá una exposición física donde podamos apreciar estos grandes diseños que ha realizado a lo largo de décadas? Se están preparando muchas cosas, desde luego esta es una grandiosa idea. El evento va a ser muy exclusivo, desde luego ustedes, los medios, están totalmente invitados. Van a acudir muchas celebridades, que son sus musas, las musas de Mitzi. Pero sí estamos preparando algo para que el público en general pueda disfrutar y pueda apreciar lo que se va a vivir en este evento. Pero están cordialmente invitados. ¿Este evento será únicamente en Estados Unidos o habrá algo aquí en México? Se está preparando, de hecho, una gira por todo Estados Unidos y desde luego también México. Ok, muchísimas gracias. ¿Redes sociales donde te puede encontrar nuestro público? Mitzi, oficial con doble F, guión bajo, y para mí sería Kevin Eduardo Marón. Muchísimas gracias, que te diviertas. Gracias. Hasta luego. Gracias.